Vos fuiste, lo confieso, la luz de mi existencia El fuego de mi sangre, la fuerza de mi ser Te quise, sí, te quise con toda la inocencia El alma muestra siempre si sabe bien querer Al comprender tu engaño infame te maldigo Ya no quisiera nunca tu nombre recordar El daño que me has hecho será siempre tu castigo Vos llorarás, ay, lo mismo que hoy sé llorar Nada, absolutamente nada me ha quedado para darte Porque todo te lo di Nada, como flor que se marchita Nuestro sueño ya no grita su cansancio de vivir Nada, absolutamente nada Con el alma desgarda mi arrodillo en el sufrir Nada, ni cariño, ni esperanza Si te di todas mis ansias Si no, yo te perdí Ya sé que no tuviste piedad para mi vida Ni un poco de ternura, ni amor, ni caridad Tan solo me entregaste manojos de mentiras Y te creí pensando que ibas a cambiar Hoy quiero que lo sepas muy pronto de cobrarme La deuda que aunque tarde por fin me pagarás Si Dios me condenará a vivir para mirarte Ciega quisiera quedarme No verte más en nada Absolutamente nada Con el alma desgarda mi arrodillo en el sufrir Nada, ni cariño, ni esperanza Si te di todas mis ansias Y lo mismo te perdí Si te di todas mis ansias Si te di todas mis ansias